Ya terminé de llorar por ti, yo ya me cansé de seguir así Yo ya terminé de llorar por ti, amor Yo ya terminé de llorar por ti, amor Abro los ojos a una extraña sensación He descubierto que ha sanado el corazón Hoy me levanto y me doy cuenta que por fin Mi mente ya no quiere más pensar en ti Me pongo vestido y tacones Lo siento, amor, yo ya ni me acuerdo de ti Ya terminé de llorar por ti, yo ya me cansé de seguir así Yo ya terminé de llorar por ti, amor Ya terminé de llorar por ti, yo ya me cansé de seguir así Yo ya terminé de llorar por ti, amor Yo ya terminé de llorar por ti, amor Me miran tus amigos, no pueden creer Mandas un texto diciendo amor, perdóname Ya no hagas osos, corazón, nada que ver Que ahora mi nuevo galán no puede ver Si no supiste valorar lo que te di No pierdo el tiempo, ahora sufres tú por mí Ya terminé de llorar por ti, yo ya me cansé de seguir así Yo ya terminé de llorar por ti, amor Yo ya terminé de llorar por ti, amor Ya terminé de llorar por ti, yo ya me cansé de seguir así Yo ya terminé de llorar por ti, amor Yo ya terminé de llorar por ti, amor Ay, ya me cansé de seguir así